Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero darles a conocer el token de un proyecto que aporta utilidad y soluciones a un nicho específico del mercado, en particular al sector de la salud. Se trata de Matrix Medical, un token creado por un grupo de médicos encabezados por el Dr. Jihad Ismail, que tiene por objetivo ser un medio de pago entre los pacientes de la comunidad árabe que vienen a tratarse a Turquía, ya sea para recibir desde una consulta médica hasta una cirugía. Verán, la utilidad de este token viene dada por un problema que se presenta bastante entre los países del Oriente Medio, y es que como ellos mismos lo explican en su white paper, el cual les recomiendo leer, en la gran mayoría de estos países existe una dificultad a la hora de mover o hacer transferencias de dinero local fuera de estos países hacia Turquía. Esto supone un problema para aquellos que estén interesados en operarse, porque tienen que pagar altísimas comisiones a través de terceros en el mercado negro, para obtener el dinero necesario para recibir un tratamiento médico, o en caso de que un comerciante desee importar o exportar mercancía desde o hacia estos países, también tiene este problema. Con Matrix, este problema se soluciona puesto que el paciente puede comprar el valor equivalente de su cirugía desde su país de origen con la moneda, y viene a Turquía a pagar el valor de su cirugía en Matrix sin pagar comisiones adicionales para obtener el servicio requerido. Asimismo, otra de las utilidades que pretende ser es ser una forma fácil para los comerciantes y empresarios árabes que compran productos de Turquía, y para ello, ellos han comenzado a establecer acuerdos con varias empresas locales importantes de Turquía para que comiencen a aceptar a Matrix como medio de pago de sus productos y servicios. Matrix está en contacto directo con los pacientes debido a la naturaleza de su trabajo, y es que entienden lo difícil que puede llegar a ser para un paciente reunir el dinero necesario para cubrir el coste completo de una operación. Por ello, como parte de su Tokenomics y su programa de caridad, han decidido destinar un 20% del supply total equivalente a 300 millones de monedas para obras de caridad y apoyo a asociaciones de atención de pacientes en países árabes y africanos. Ya cuando hablamos a lo que concierne al Token como tal, tenemos que tiene un total supply de 1.5 billones de Tokens que fueron creados bajo la red Binance Smart Chain, bajo la modalidad de Token BED20. El contrato es el siguiente, el que vemos en pantalla, y yo se los estaré dejando allá abajo en la descripción o en el comentario fijado de este video para que ustedes lo puedan comprar y pegar, y en caso de que deseen adquirirlo, ahí lo van a tener a la mano. Tengan en cuenta que si desean comprar este Token, háganlo bajo su propia responsabilidad, no se dejen guiar por todo lo que les estoy diciendo y hagan su propia investigación como de costumbre se los he comentado. Está disponible para su compra a través de Puccoin, DexTools y PancakeSwap. También está en el Exchange TopPay, pero este no es un Exchange descentralizado, sino que es un Exchange que funciona bajo la modalidad P2P, donde eso sí se encuentra una mayor liquidez en caso de que ustedes deseen comprar o vender una mayor cantidad de Tokens. Les comento que también próximamente, el día 17 de Enero, este Token va a ser listado también en Coinsbit, donde va a tener también un mayor flujo de volumen. A futuro tienen pensado listarlo también en BSwap, APSwap, y actualmente también el Token está disponible también en las carteras de Metamask, y TruthWallet, y en todas las cuales compatibles con la red Binance Smart Chain, con el objetivo de que este pueda ser optado por la mayor cantidad de usuarios. Ya si nos dirigimos a lo que es su Tokenomics, tenemos que el 40% del supply va a estar bloqueado por un año, el 5% del supply está destinado al equipo de desarrolladores, otro 5% del supply está destinado a temas de caridad, el 15% del supply va destinado a la liquidez para PancakeSwap, que se encuentra lógicamente bloqueada, que actualmente es de unos 2.000 dólares, el equivalente a BNB, por lo que aquellos que les gusta o están pendientes de estos temas, tengan la seguridad de que aquí nadie se va a llevar la liquidez. El 1.5% del supply ya se ha destinado a iDrops, que se ha repartido, el 15% está destinado al marketing y el 10% del supply está destinado al desarrollo del proyecto, junto con un 4.5% que será quemado después del iDrops, y un 4% de preventa que ya esto ha sido vendido. Si hablamos de su roadmap, tenemos que ya para la fase 1 han cumplido a cabalidad todos los objetivos que tenían pautados, puesto que ya han lanzado el proyecto, han lanzado la página web, han lanzado el Twitter, han hecho promociones por Telegram, que la siguen haciendo, han empezado a construir su comunidad y han sido listados en DogPyExchange. Para la fase 2, tenemos que ya han sido editados por ByDetectic, que para quienes no lo conocen es el servicio de auditoría disponible dentro de Cronovit, y si quieren saber cómo ha sido la auditoría de este proyecto, les voy a estar dejando el link allá abajo en la descripción o en el comentario fijado, para que ustedes mismos puedan revisar que este token no tiene ninguna anomalidad en su contrato. El airdrop ya también fue realizado y repartido, lo que aún no han alcanzado son los 1.000 holders o más, puesto que hoy en día tienen 937 holders, pero pronto vaya que tendrán los 1.000 holders, y también pronto seguramente estarán listados tanto en CoinGecko como en CoinMarketCap, y también ya han colocado la liquidez bloqueada en PancakeSwap. Ya para la fase 3, van a estar haciendo promoción de sus servicios dentro de la comunidad árabe, y la promoción del turismo médico, que es otro de los objetivos que tienen planteado como parte del medio de pago que pretende ser este token. Si desean conocer quién es el equipo que conforma este proyecto, ya tenemos aquí la foto de lo que serían todos los integrantes, junto con sus respectivos links de contactos, empezando por el Dr. Yihad Ismail, que es el fundador, y lo mismo que aquí tenemos a otro de los creadores, que es ingeniero, al diseñador gráfico, y a otros de los desarrolladores con sus respectivos links de contacto. Me gustaría finalizar este video con un pequeño análisis técnico referente a este token, y vamos a comenzar hablando que tiene un precio actual de 0.002 centavos de dólar, un market cap de 4 millones, y ahora mismo el precio se encuentra en una pequeña tendencia alcista, estamos hablando en la gráfica de una hora, tenemos que se ha comportado bastante bien, a diferencia de otros proyectos que son bastante nuevos en el mercado, este es del 8 de septiembre del 2021, su máximo histórico fue de unos 2 centavos de dólar, que es esta mecha grandísima que vemos acá, pero por lo general el precio se ha comportado bastante bien, y viene incrementando al alza, es muy probable que con el listado en Coinsbit, y como sigue adoptando más holders, y debido a la utilidad que tiene el token, veamos este precio seguramente igualando los 0.05, e incluso llegando a cotas más altas de precio, quiero mostrarles brevemente lo que sería la página web del proyecto, en primer lugar nos vamos a encontrar por la parte superior, el link que nos va a dirigir directamente al white paper del proyecto, ustedes lo pueden chequear, y aquí se van a encontrar toda la información, que les mostré con anterioridad en el video, ya a lo que sería aquí abajo, vamos a encontrar los links de contacto, para que puedan ir a su Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, Telegram y Whatsapp, donde se mantienen activos con sus cuentas oficiales, así que puedan estar al tanto, síganlos para estar al tanto de las novedades del proyecto, aquí tenemos un botón directo de comprar, esto pertenece al airdrop que ellos ya repartieron con anterioridad, no les recomiendo hacerlo, porque ya este airdrop fue distribuido, aquí más abajo tendríamos la cotización en tiempo real del activo, un pequeño video introductorio, que está en inglés básicamente, y aquí ya nos hablarían directamente lo que le motivó al doctor, en poder crear este proyecto, así como también los objetivos, los principios de la empresa, bastante interesante lo que ellos nos comentan por acá, y ahora bien, aquí ya nos dicen precisamente cuál es la utilidad del token, ya era lo que yo les estaba hablando al inicio, también del video, y también en específico, nos hablan un poquito más en detalle, acerca del proyecto, a lo que respecta al apoyo caritativo, que son los 300 millones de monedas que van a destinar, en específico, lo van a hacer para las sociedades benéficas, de asistencia al paciente en el mundo árabe e islámico, y también para los pacientes árabes, que envían sus informes, o vienen a recibir tratamiento, en la clínica propiamente, dentro de lo que concierne a los objetivos, ellos tienen como objetivo, alcanzar el valor de un dólar, del token, en el plazo de un año, para esto, son bastante optimistas, puesto que tendrían que obtener, una capitalización de más o menos, 1.5 billones, o 2 billones más o menos, de token, y luego, el otro objetivo sería, obtener un precio de 50 dólares, en 5 años, que es bastante optimista, a decir verdad, lo mismo que aquí nos comentan, el listado en exchange, obtener los acuerdos, con empresas que ya vienen obteniendo, que más abajo lo vamos a ver, y si nos vamos aquí más abajo, tenemos el supply total de la moneda, los sitios donde la podemos comprar, el exchange top pay, por supuesto, y los tutoriales correspondientes, a través de truth wallet, metamask, donde pueden agregar el token, donde pueden comprar el token, y aquí los socios comerciales, lógicamente, es donde están listados, en coin paprika, así como también, los demás plataformas, y algunas de las empresas, con las que tienen, asociación, en turquía, por aquí más abajo, van a tener un formulario, para que puedas recibir, un seller del proyecto, así que, una excelente vía de contacto, y eso sería hasta ahora, todo lo concerniente, acerca de este proyecto, espero que te haya gustado, eso ha sido todo por el momento, hasta la próxima.